si los remakes fueran algo principal en esta época de crear videojuegos realmente remakes van a ver todo el tiempo bueno ahora le toca a la saga de doom de salir en un remake de los remakes quieres saber todo acerca de esto quédate para que sepas toda la información acerca de este juego que va a ser remaqueado para las consolas que es muy interesante para cuáles consolas va a ser remakeado quédate en tokyo animation y te caigan me pro que empiece el vídeo bueno la trilogía original de doom va a salir para playstation 4 xbox one y nintendo switch así como lo has oído estos juegos que han también estado de manera fugaz en la nintendo shop también si han sido confirmados y han sido dedicados en doom return and en quick con en el 2019 y nintendo se ha adelantado a los acontecimientos con quake con 2019 que viene cargada y tiene muchas novedades de los títulos de id software pero antes de que se pudiera anunciar oficialmente la trilogía original de doom ha aparecido ya en la nintendo es shop la tienda digital de nintendo sin embargo quake con ha sido el escenario del panel doom eternal donde se ha confirmado que no sólo saldrá para switch sino principalmente para playstation 4 y xbox one y dispositivos móviles que es algo nuevo que realmente apenas se está dando que bueno a final de cuentas es un poquito complicado jugarlos ahí pero bueno es muy interesante coincidiendo también con el 25 aniversario de la franquicia los juegos también van a tener muchas plataformas además de ello doom incorporará el episodio 4 y un modo cooperativo y competitivo hasta para cuatro jugadores la segunda entrega dispondrá de las 20 fases extras de master levels y gozará de un multijugador y esta vez para tres jugadores resurrection of evil y de los minions serán los extras principales para doom 3 y qué ocurre con los precios todavía no sé como bueno se tiene la información principal pero según euro gamer dom 1 y doom 2 costarán entre 3 y 4 libras mientras que de un 3 la versión del 2004 estará disponible a un precio de 7 de 7 libras bueno realmente de doom eternal y la nueva entrega de la saga va a ser algo muy interesante ya que el cumpleaños de esta saga se va a celebrar un bueno si no en el horizonte de doom sino con esta entrega ya que va a ser muy rápido e intenso como el doom de 2016 este nuevo capítulo ofrece sangrientas batallas además doom eternal tendrá la vez tendrá la venta ya el 22 de noviembre para todas las consolas que son playstation 4 xbox one nintendo switch y también se va a tener para pc bethesda ha publicado los dos shooters este año por lo que rage 2 también es de id software con colaboración de avalanche estudios por lo que wolfstein young blood de diseñado por machine games ya también va a estar disponible en tiendas que te parece que ya estén todas estas versiones para las tiendas y para todas las consolas bueno multiconsolas en este caso que te parece ya lo vas a poder jugar en cualquiera de las que tengas y en un dado momento de manera completa bueno te seguimos saliendo más noticias en toque de dimension y teca game pro suscríbete danos likes o lo que gustes este si puedes compartir el vídeo te lo vamos a agradecer estás en toque en mi vision teca game pro y tecatech apóyanos mucho compartiendo los vídeos y te mandamos como siempre un saludo claro hasta donde estés